p n a y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Te voy a buscar, como dice, que la cama eres mía, tú sabes que eres mía, tú sabes que eres mía, mía. Música Que bailamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos, nos besamos Que bailamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Yo sé que te meto en mi vida en mi cabeza, pero ya más fuerte se lanza Dime por nada, le mando como abrazo, toca la puerta, siempre en la casa Quiero en el carro, en el aire, en el hotel, en casa de tu padre, cuando yo te iba a ver Yo sé que te meto en mi vida, te押arán bensals ¡Suscríbete! 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 Alright, so after an amazing concert because the concert was fucking amazing I did my best which was not very good to try and get the shirt to him as he was walking out and I threw it too late so as it fell he was already in his little security tunnel and he was not able to catch it or even see it but I gave it to the man that was basically you know his promotions person I guess his person that was with him during this show setting everything up with the Amelie Arena so hopefully fingers crossed it gets to him and he likes it even if I never know that he got it at least I know that I sent it to him with lots of love Mucho cariño, mucho amor, mucho respeto admiración y este gracias por ser el artista que eres te lo dije en los mensajes dudo mucho que lo haya leído pero este vuelvo y lo repito muchas gracias por el show muchas gracias por esforzarte y enmerarte y hacer el sacrificio de ponerte en esa tarima este aún estando enfermo so gracias por todo lo que haces por el pueblo, por la música, por por ponernos en alto y por darnos un show increíble y una experiencia de una noche inimaginable una experiencia de una noche amazing it was great this was a great night ¡Gracias!